Bueno chicos, las runas que voy a usar con... con... joder, no me salía el nombre, con Zoe, Cometa Arcana es el mejor, desde luego, por el tema de las stuns y demás Porque ya con lo que quita, como le des con Cometa Arcana ya, deletas a lo bestia, banda de mana por el tema de la recreación de mana, eso está claro Trascendencia por el tema del CD y luego aumentar el poder de habilidad, siento mi sobrina, vale, es que no se calla, se avecina tormenta para aumentarle el PH Que con este personaje es la hostia, vale, cuanto más daño mejor, por eso mismo, cuanto más daño mejor, así que sea con colección de globos oculares Para aumentar el daño y luego cazar incesante para correr más, nos viene muy bien lo de correr más, para... a lo mejor estamos en teamfight y vamos detrás de una pared Para tirar una buena E, ya sabéis que detrás de una pared tiene más alcance, hostias, que me he puesto... uh, menos mal que me la cuenta tú Que iba con TP, vale, mejor prender, vale, y eso mismo, con esto corremos más y eso nos viene muy bien Para llegar antes a las teamfight y también para ir antes a una pared y demás Cuanto más rápido nos muevan con este personaje, mejor Y pues con la skin, que mono amaso Ay, los poritos de esto Joder, ese está todo gordo, ¿no? Es que se van cayendo Se ponen uno encima de otro y se caen Mira, 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 ahora se cae Joder, la otra Ay, a tomar por culo Joder, que fina la niña Bueno, basta con el saludo Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? Ahora aquí estamos con Zoe Mid, vamos a ver qué tal, chicos Las runas en la descripción, en un link, como siempre Y os traigo a Zoe Mid, además de que coño me apetece jugar a Zoe Que lo he traído a Super y no lo he traído a Mid Y Mid es más su línea, así que, pues eso Estamos contra un... Ay, Dios, que alcance tienen los cohetes Estamos contra un Aimer, así que vamos a jugar un poco defensivo Además, eh, uy, no me sé No me salía ni el nombre Zoe me... me mola más En early jugar... uy, 5 Minions Jugar defensivo con ella No, 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 no Ahí me he cagado Que tiene mucho alcance los cohetes del cabezón La skin esa de Aimer está graciosa, pero... Yo prefiero la de Alielígena Está chuli Vale, perfecto Mira, el cohete también Ya sabéis, chicos, tiréis la Q y de ahí la movéis Para tirarla donde queráis Mejor no... no pregunto mejor, ¿no? No, no, que me la he cargado sola Lol Di que sí No me ha dejado ya la asistencia, eh ¿Para qué dejarte asistencia, tío? Vale, tendríamos que pushar esto Lo bueno de la Q es que si hay un Minion detrás al que no llegáis y tal Con la Q más o menos podéis... Podéis llegar, es la hostia, eso Me está pushando el cabrón Me va a joder Que alcance tienen los cohetes Es increíble, eh ¡No! ¡Maldita torre! Vale, mira ¡Uy! ¡Qué bug! Pero si lo maté al gordo No me salió... Su habilidad Ya sabéis, chicos Los que tienen el globito Tienen una habilidad, ¿vale? Y no sé por qué coño ese No me ha dado nada Pues vaya mierda Uf, menos mal que falló el sojo de Tessin Estaba jodido ¡Ay, qué mal! Creí que se iba para la derecha Ven, Udyr Lo tienes ahí, eh Te lo he bajado más Vale, lo matas, ¿no? Creo que sí Ahí está Tengo calcular, chavales Ahí es que me he puesto el prender Más que nada Porque es que sé que no iba a llegar Ni de coña Digo, le dejo el prender Y ya que vaya Udyr Y lo mate Muy buena, tío Por cierto, Udyr está también en curso Lo único que no habla en la puta vida Puedes hablar, tío Hola Gracias Pues ese es Udyr, ¿vale? Es que macho No hablas una mierda, tío Utiliza la habilidad Ya que había Un Geal, digo, mía Puso el Geal Y no sé si Vale, no me ha dado la torre Perfecto Tenía que haberme ayuda a pusear, tío Ya sabéis, chicos Cuando matáis a uno de línea Intentad pusear todo lo que podáis Porque así pierde minions Y esas mierdas Está bien Bueno, hemos puseado Además hemos puseado bien Porque nos hemos quedado casi toda la línea Ahora hemos perdido muy pocos minions Uno, dos Bueno, y eso Vaqueamos Y pues eso Ahí me tenía que haber ayuda a pusear Udyr Porque entonces La oleada nuestra habría llegado a su torre Y como él no estaba Perdía tanto oro como experiencia Así que Y yo en cambio Ganaba más oro y más experiencia Pero bueno, hasta bien Si vamos a pillarnos el capítulo perdido Que esta ha gastado una de mana De la hostia Y lo he dicho siempre En cuanto podáis pillaros un ping Pillaroslo, ¿vale? Es ese mid, ¿eh? Aunque siendo Ymir Se habría ido a guardear, imagino Es ese, aviso Vale Y siempre os digo Cuando vayáis a decir LSS Esa mierda Pinguear mazo, mazo, mazo Porque si no la gente no se pispa Hostia, ¿ves? Al final Fue a top ¿Qué coño? Bueno, yo avisé Se me hace raro que Que se mueva un aim Otra línea No sé Se me hace muy raro Ya sabéis chicos Que cuando tiréis la Q Intentad acercaros al objetivo Al que queráis dar Porque así Así quitéis más ¿Vale? Bastante más Al final no lo mató, ¿no? Dime que no Ay, qué mierda, tío Tendré que haber ido A vaciarse Y ya está Vale, ese minio tiene un globito Lo tengo que matar, sí o sí Vale Un TP, coño Qué guay Me ha dado un TP, ¿eh? Vale, he pulsado rápido Lo único que van a intentar Tengo TP también, ¿eh? No hay ward por ahí Quizá lo podría haber hecho En la misma torre Yo creo que no se habría Ni pispao, ¿no? Un doble TP, yo creo En el mismo objetivo Yo creo que ni se pispa, ¿no? Pero bueno Prefiero pulsear Pulsear y farmear Y adelantarle, ¿eh? Vale, está Lee sin emit ¿Vale, chicos? No, se ha quedado una kill En serio Que se ha quedado a nada Creo que me he justificado Está en bot side Lee sin me está bajando Cuidado Está aquí, ¿vale? Más o menos Va, va, va Ha elegido ese lado Heleíste en torre Y se ha ido por la derecha Así que cuidado Ya sabéis Después de hacer una habilidad Tenéis en la pasiva Que es un básico ahí Tocho Tiene que aprovechar Además es un básico muy rápido ¿Ves? Sirve mucho para agitear rápido Tipo de minion Que se os va a ir Y le dais Y... Tenéis que haber hecho El TP a lo mejor Al final lo he usado Pero bueno Es que tampoco Top estaba pusadillo Más o menos ahora Y bot Va bastante bien Así que prefiero farmear Va bastante bien Con una Sola que alquilea Ups Buah, esa redención Vamos a usar la ulti Para coger más alcance Y hacer más daño No, no me ha dejado ir Al gordito Que asco Cabrón Que asco de ahí Me de Como el champ Las matas de asco El cabrón Nah Vaya Pena, pena Lo más seguro es que venga Lee Sin Estoy pusiendo O sea, vamos a poner aquí el pink No es mal sitio Nah, ahí no le he dado Pero bueno Me he farmeado eso Así que Está bien Nah, es que Hay mucha torreta Como corre Wow Corre mazo, eh Con lo de la pasiva Que le pusieron a Imer Eso de correr más A lo de torretas Y eso Joder, macho Como corre el cabrón Tengo esto Me gustaría pillarlo Pero Va a ser un poco arriesgado Nah, no lo puedo coger Oh, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien No está Ahora ya Vale Vale, buena en top Joder Por cierto chicos Uy Tenéis más alcance Si os ponéis detrás de la pared Y tiráis la E, ¿vale? Regen este Contra Imer Sinceramente Con tantas torretas Y esas mierdas La Pudja me venga muy bien Vale, leesine en Bode Cuidado Está leesine abajo Que bien El Bode hay que asegurarlo Vale, leesine al menos Va, a ver Cuidado Ya Cabrón Chicos Muy buena esa última Bueno, al menos Espérate un momento Simón Ah, que mierda Llego Ten cuidado Que debe estar aquí Juan, me han ponido nervios Los chiquichiquis De De Oh Tengo a limpiar Hoy me he ponido los nervios Que me lo repitas Porque me ha dejado Dímelo a mí Malditas torretas Ya no tengo un bachar ulti Es que te he empezado Con cariño Me he pirado Además, lo bueno es que Él la ha vaciado Pero yo he vaciado Puseando su línea Así que toda esta lada La va a proteger Así que está bien Ha sido worth Voy a bot Es que tampoco quiero perder Mucho tiempo Debo abrir De lo que bajo y tal Yo creo que ya no me da tiempo A llegar Con la E Podía haber tío Una buena E Por ahí Eso es verdad Vale Buenas chicos Y gasto plazo Además Yo con esta prima Siempre me pillo el more ¿Vale? Por el tema De la regeneración De mana Que se nota Que flipas Y el CD Claro Que son 20 de CD Creo recordar Si no me equivoco Si 20 de CD Y con esta Viene el CD Que flipas Además Como tenemos trascendencia Tenemos que pillarnos Dolcea Que podamos Es ese mid Eh chicos Voy a pusear esto Vale Bueno Vale Y me he restado Toda la vez en top Así que Voy a aprovechar Vale Vale tirar top Pero bueno Yo tiro esto Así que Uy perdí el Globito Ups Vale Yo rompo mid Que lo romperá Antes Yo Gané Voy a Voy a top Ahora Voy para allá Vamos Asco Hay un puto Comin Va Tienen esto Que asco Me ven Espérate abajo Que estoy pendiente De arriba Por el ulti Si si buena esa Buah Casi le doy Uy Casi le doy con la Q Que asco Que asquito Le doy con la E Ya está Vale Perfecto Perfecto Buenísima Vale Está muy bien Vamos a pusear Ya que estoy aquí Vamos a pusear Vamos a aprovechar Está leasing arriba Aquí Si por aquí En bot Vale vale Pues puseamos a full Hay que aprovechar esto Yo diría Ahí Creí que iba a vaquear Digo no joda esto Hay que aprovechar ahora Vale Eimer encima está en bot Así que Están todos abajo Vale vale Aprovechamos Bien Perfecto Corre 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 Voy a tirar demasiado pronto Que asco Vale Mira 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 Aquí Monja No Me da miedo No No Tranqui No sé Es que Como he leído Mon He dicho Monja A través de la pared Tiene muchísimo Alcance Pero muchísimo Lo veis ¿No? Corre Ven Vale Nos pillamos esto El brillo estaría bien Pero no nos llega Así que la botas Así corremos más Y podemos movernos un poco más Ya que hemos roto mid Vamos a intentar movernos Y romper top otra vez Cierra ¿Por qué sigue la mid? Hay un flash ahí Tiene que ser mío Vale Zoe está en mid Voy a por ese A por ese flash Intento bajar Oh Ha tirado eso Vale Esto está por aquí Hay que tener cuidado Menos mal que me he movido Digo Esto está por ahí LAL LAL Le doy Bah Qué pena Coño Qué pena Un poquito más Tengo Dios Qué hostil le da Macho No tengo Más nada Hay que probar A lo mejor Tiene que haberlo probado Desde aquí Desde la pared Voy a intentar Stunearla Desde aquí Que tengo más alcance Ay que pero que Joder macho Ahora El maldito Se desmarcas Tío Uy me dio la jodida Uf Menos mal que chosla Si no Chiquillo Por favor Como vaya por ahí Le doy Vale Bueno chicos Vamos Buena Dame un asisto O algo ¿Sabes? Casi Uf Qué pena No me jodas Tío Qué pena Tío Ten cuidado Toma Vámonos Buenísima Vale Muy buena Dios Vamos a ver Hay que romper Tope Se dejó un medio ¿No? ¿Lo ven? Espérate porque es que está Udil ahí jodido Digo Si stunio a alguien ahí Le puedo joder bastante Mira un globito No Un gea La saldida Hostia que guapo No Dime No puedo ahora tío Que no puedo loco Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Espérate Que no puedo loco Un momento Qué buena Qué buena Muchas gracias Tengo Pues si agasta iba ahí Oh coño Jodito sin nada Ahora vuelo Wuh Hola B Zoom Tengo esta B Jodito sin nada Está el blue Margarida Del ¿Qué? 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 ¿Qué ha contado, eh? ¿Qué está ahí? Pues cierra la puerta, tío, ya está. ¿Qué está? ¿Esto qué es? No, un cuaderno, tío. Se llama cuaderno. ¿Un Skrivel? Bien. Espérate, tío. Cierra la puerta, anda. ¿Qué? ¡Oh! Estoy sufriendo porque como me da, a mí me folla. ¡Guau! Porque tenía el escudito. Le llego a dar y habría quitado un huevo. Porque he hecho mi ulti y el flash a la vez. He pillado más de rango. Ahí está el infernal, eh. Espérate, hay un smite por aquí. Udi, Udi. Vale, voy a pillar el smite. Ah, no, no puedo. Me cago la puta, claro, así. ¿Puedes? No, porque ese no es el mío. Es el de... Claro, porque... Yo solo puedo pillar las habilidades de otro. Del equipo contrario, digo. Dale, dale. Ay, que miedo. No, me ha dado tiempo. Creí que daba tiempo. Cuidado, eh, chicos. No, está sola, eh. Bueno, al menos que aproveche a pusear. Está bien. Le he dado. Vale, el icing está en todo. Hay que tener cuidado. Joder, que hostia le he dado. Le he dado una buena hostia, eh. Está Jaime por aquí, eh. Vale, uh, tengo... ¡No! Es a ulti, tío. Tengo el exhaust, eh. Ayuda. ¡Oh, le he dado! ¡No! Dios, que hostia le he dado, macho. Voy a ir desde aquí. Lo voy a intentar tirar. Vale, le di, le di, le di, le di. ¡Uy, lo he matado! Lo he matado yo. Vamos, vamos. Tengo... Tengo el exhaust, eh. ¡Oh! O sea, me piró un poquito. Está aquí, la puedo gastar. He visto a alguien ahí y me he puesto nervioso. Y digo, uy, espérate, que como me maten ahora... Vale, no me dio. Tengo la E, tengo la E, tengo la E, tengo la E. ¡No! ¡Haceos en el infernal! Va, puto escudo de Sivir, ¿ves? Me jode que flipas, tío. Qué mierda. Voy a poner aquí algo, ¿no? Voy a venir aquí, mi amigo Luisín. Vale, Luisín está por mí. No. Voy a intentar tirar esto, a ver si veo a alguien. Había que probar. Vale, muy buena. Vale, buena, chicos. Casi me he dado. Qué golfa. A ver si le doy. Había que probar. Ojalá, puto minion, tío. Me piro, eh. No te doy mana. Mira, por eso es tan bueno pillarse el more. También es que he estado sin parar dando habilidades, que si no tendría mana. tan bueno, para 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 para. Estoy, es que lo que eluden... No es que tengo mucho. Uff. Es que esto nos da una de AP, voy a pillar el Coreluden, que me da más AP, no es que nada por la barra innecesariamente grande. ¡Qué velocidad he tirando! Ya conseguí, olvídate. ¡No, la torre! Voy a morir, yo lo sé. ¡Mid! He tirado esa por tirar, digo, a ver si hay alguien. ¿Está Lee sin arriba? Es que Sibi me jode muchísimo, tío. Por el de Judite y esa mierda. ¡Vámonos! ¡Baja! ¡No! ¡Ay, qué cabrón! Ese flash no me lo esperaba. Hago yo ese flash... ¡No! ¡Oh! ¡Wow, lo maté! ¡Madre, niño! ¿Lo he rayado? ¡Ay! Vale, bueno, al menos... ¡Lo he rayado! Le digo en el básico, al menos. ¡Wow, qué pena! No, tío, me intención. Hago el flash. Y otro flash. La barrera está bien. Va, vamos a intentar tirar esto. ¡Coño! Va a Sibi, para allí, ¿eh? ¡Ay, casi le doy! Había que probar. Sí, hay que instalar, Sibi. Y Chogard también. Ah, le he criado ahora, Eston. Qué mierda. No, no llegué. Me habéis vendido. ¡Qué hijos de puta! No, ahí no puedo hacer nada. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Cuidado. ¿Qué haces dándole...? ¡Ay, Dios! ¡Joder, macho! ¡Me cago en la puta! Menos mal que no ha llegado. Nah, Lee Sin mete demasiado. Ah, qué mal. ¡Buena! Qué mierda. Ya que tengo en la vara innecesariamente grande, voy a ir a por el licha para dar para pasiva. Para meter mazo de hostia ahí. Gracias por el polo. Jess, Luis, Rick, Glary. Muchas gracias, chicos. Red también. No. ¡Lol! Falló la E ahí. La atrazó E. Bueno, yo al menos no había tan mal. Cuatro, uno, tres. Está bien. Si veis minion con un globito y tal, y estoy yo cerca, dejádmelo, va. ¿Eso es un sí? Pasan de mí. Sí. Gracias, tío. Gracias por contestarme. No. No te lo dejo. He intentado, digo, la tiro y a ver si voy. A ver que intentarlo. Déjamelo, eh. Ahí está. ¡Toma! Vámonos. Buenísima. Hostia, puta. Joder, macho. ¡Ay, Dios! Lo que me ha metido la jodida. Eh, eh. Puedo tirar una, eh. Tú, 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 Kled. Atentos. No. No, paso, paso. Tiene la mierda esa. Se echa la jodida. ¡Lol! Me ha matado. No. Lo visto. Let's go. No, tío. Qué asco, tío. No, no, no. Tengo la última. En la puta. No, tío. Lo visto. Me dieron vision ahí. Me cago en la puta. Cuidado. La E. Ahí. Tú, muérete. Cuando vaya a tirar la ulti ahí. Que soy experta en, por ejemplo. Eh, infernal. Que eres experta en infernales, no? No. Si, experta en, eh, infernal. Ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Qué asco. Ya lo ha sido. Pan, 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 pan. Para, va, que esta este. Cuidado que mete mazo este leasing, eh. Mete muchísimo. Aviso. Te lo ha quitado, vamos. Va, se hace en infernal, tío. Qué asco. Shit. Qué va. Qué asco. Ya ha matado a este, no? Sí. Qué costumada. Uy, por qué he puesto agua. No, otra vez. No, tú no. Qué asco, tío. Por favor. Va por mí a lo bestia. Voy a tener que ir a por la otra zoe, eh. Pues nada, a por la otra zoe. Se juega. Y eso que no ha hecho nada en toda la partida, ahora ya. Vamos a concentrarnos, chicos. Vamos a ponernos serios. Vamos a concentrarnos, chicos. Vamos a ponernos serios. Venga, venga. Venga, y justo tiene que hacer la Q para alejarse. Si no, le habría dado. Joder. Se acabó en la puta. No, hay minions. Y no muere, qué asco. Joder. Putada. ¿Por qué cojones no se me tira la ulti? Dios, qué asco. Qué coraje. Qué rabia. Mira, se nota. Ahora también. ¿Qué pasa? Vámonos. Joder, macho. Ah, que es un bug. Tío, que mira. Oh. Qué bugazo. Espero que no sepan así... Mira. Los básicos de las torres. ¿Vas a reventarla? Ya está, ¿no? Vale, qué bugazo, tú. No jodas. Tú, Casper, Casper. Venga, va, va, va. Va con Casper. Y pillamos a alguien. Vale. Alguien está por aquí. Míralo, míralo. Este siempre muere. Mira, han pillado esto. Ah, no me ha dado. Ay, casi le doy. Hostia, buena, buena, buena. A correr. Malditos flashes, tío. Vale, buena. Me la cambié. Me la cambié. Prefiero las... Cuidadito con esta golfa. Que luego nos revienta a todos. Te quito, te quito, por si acaso. Digo, no vayas, eh. No sé, me ha dicho ayuda, digo. ¿Cómo es? Mira, a ver si hay alguien. Que estaba Jaime, tío. No, no llego, no. No, no llega. Bueno, por si acaso... Ah, no, no llega. LOL. Joder, Soraka, en serio. No. ¿Cómo te queda esto la skin? No. Hostia, pero qué hace esta tía? Qué hace esta tía? Se la queda apuesta, eh. Se la queda apuesta, eh. Se la queda apuesta, eh. Que le he hecho apuesta. Vale, es tuneo, eh. Joder, que hostia. Me tocó la batería y eso que eso es tanque. Mira, chicos, es que esto está ganado, hombre. Mira, otro flash. Uy, mira, se me acaba el mío, pues otro. Ah, no, esto es barrera, coño. Digo, uy, flash. Los cojones. ¿Vale nadie a defender o qué? No, no, no. Hay que terminar, eh. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vámonos! Ja, ja, ja. Al final, victoria. Debe decir que sí, chicos. Muy buena partida, la verdad. No juego del todo bien esta partida. No voy a mentir. Me ha jodido mucho hoy. Pero bueno, está bien. Así que ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y chao.